Bienvenido, seas, espero que te encuentres de lo mejor. Yo soy Lunata Flores y en este video te comparto el horóscopo del 13 al 19 de noviembre. Scorpio, durante esta semana puede ser que tengas algunos problemitas con personas que quieres mucho, gente que incluso consideras tu familia o puede ser literalmente problemitas familiares, pero no te estreses porque es algo que se va a arreglar rápido. De hecho tu semana en general va a tener mucho movimiento, me aparece la carta de que todo se acomoda, que todo se mueve, que todo está como en un continuo movimiento y también me aparece la carta del rey de bastos, entonces tu energía fuego va a estar muy elevada. El fuego pues es la acción, es como ponernos a trabajar en algo, puede hacer que tengas mucho trabajo o que incluso logres avanzar mucho en algún proyecto o algo importante para ti durante esta semana. Tu energía sexual también la veo por los cielos durante esta semana, ¿ok? En el aspecto laboral, económico o incluso de estudios, veo que puede hacer que esta semana estés un poco decidioso, pero aguas con eso, porque esta semana es clave para renovaciones a futuro. Entonces yo te recomiendo que te enfoques y te pongas a mejorar sea lo que sea en lo que estés enfocado, ya sea una carrera, un proyecto, en el trabajo, pero ten enfoque y mejora en aquello que tú hagas. No seas decidoso durante esta semana porque puedes perder la oportunidad de alguna renovación importante y también vas a estar priorizando. Esta semana te va a tocar como elegir en qué realmente en aquello en lo que te vas a enfocar, en qué vas a poner tu mente y tu energía, porque no puedes abarcar tantas cosas. Entonces te toca priorizar aquello en lo que te vas a enfocar. Hay una persona que durante esta semana va a estar muy conectada contigo y esa persona es del signo de Tauro. En el aspecto romántico, temas del corazón, en el amor, me aparecen viajes y me aparecen falsas apariencias. Ten cuidado porque por ahí a tu alrededor hay una persona que aparenta ser de una manera, pero no. Puede hacer que sea todo lo contrario. Y en la carta de viajes puede hacer que hagas un viaje con alguna persona que sea muy importante para ti a nivel emocional, pero esta carta también nos habla de cambios. Entonces puede hacer que en tu vida amorosa surjan algunos cambios próximamente. Yo soy Lunata Flores y espero coincidir contigo en el próximo video.